El Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas rechaza y repudian las acciones del gobierno contra el Canal 12, dijo Brenda Gutiérrez, miembro de dicho comité. Esta vez pues le tocó a Canal 12, sería un medio de comunicación menos que se encontraría dentro de nuestra ciudad, el cual están violentando el derecho a la expresión, a la libre expresión. Nosotros como ciudadanos estamos defendiendo los medios de comunicación independientes ya que ejercen una gran labor dentro de las crisis que estamos viviendo todos los nicaragüenses y solicitamos al pueblo nicaragüense que se una a la gestión en contra del gobierno. Una vez más se violentan nuestros derechos, una vez más quieren callarnos, una vez más estamos siendo víctimas del atropello que se están dando en contra de todos los periodistas independientes, los medios de comunicación y para nosotros mismos. no nos van a callar, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir relatando lo que estamos viviendo, todas las violaciones que se están cometiendo y como defensores de derechos humanos vamos a seguir expresándonos a cómo debe ser. Solicitamos al gobierno que por favor se retracte y deje a los medios de comunicación independientes trabajar como debe ser y a nosotros pues a respetar a nuestros derechos. Gutiérrez también agregó que hay que seguir luchando por la libertad de expresión. Por la libertad de Nicaragua y seguiremos denunciando todos los atropellos que se nos hagan el gobierno en contra de todo el pueblo nicaragüense. Pedimos y solicitamos a los organismos internacionales que se pronuncien en el caso de los atropellos que se le están haciendo a Canal 12 y que por favor no permitamos que un medio más se sume al cierre de esta crisis. Por favor, ayúdennos a apoyar al Canal 12 y ayúdennos a que ningún medio más sea cerrado porque no nos pueden callar, no podemos quedar inmunes ante las cosas que se nos están o ante las violaciones que se nos está pasando o se nos está ocasionando. Por favor, pedimos a toda la población sumarse ante la protesta y campaña de que ni un medio más de comunicación independiente sea cerrado y atropellado como han sido los anteriores. Noticias 12, Darlen Tellez.